¡Vamos todos a la Casa Marrial! ¡Un saludo para Yopita de mi corazón! Esta es la música ecuatoriana, con cariño, con camino. ¡Un saludo para Yopita de mi corazón! ¡Un saludo para Yopita de mi corazón! ¡Un saludo para Yopita De mi corazón! ¡Vengo a un saludo para Yopita de mi corazón! ¡Un saludo para Yopita de mi corazón! Ya estoy contigo, ya estoy contigo, ya estoy contigo! ¡Venga, venga, venga bailando! En el canal para temas musicales Distribuidas y enteras ¡Vaya! Distribuidas y enteras Distribuidas y enteras